Los mejores tacos y tortas el campeón Toda una tradición en romita Agua, fitness, centro acuático y deportivo Te ofrece alberca techada, agua templada todo el año Se imparten clases de natación por niveles Para niños de 4 a 7 de la tarde Adultos de 7 a 9 de la noche Abierto de lunes a sábado de 8 a 11 de la mañana Y de 2 de la tarde a 9 de la noche Ubícanos en calle Nahuatl Número 6, Colonia Cuaputemoc, Romita, Guanajuato Contáctanos al teléfono 74-525-79 Agua, fitness, centro acuático y deportivo Atrás del kínder de la Colonia Cuaputemoc Reanudamos inscripciones Taller mecánico galo La rapidez y honestidad en el servicio son lo más importante Realizamos reparación de motores Afinación, wheel inyección, carburadores y frenos Mecánica en general Para que no les salga caro Vaya al taller mecánico galo Atendido por personal altamente capacitado Taller, taller mecánico galo Lo espera en calle Escópedó Casi y esquina con Allende En Romita, Guanajuato, México En Motopartes Tenemos lo que necesitas para tu moto Carburadores Cilindros, pistones, anillos Juntas, filtros de aire Lubricantes Llantas, cámaras Balatas, etc Manejamos las mejores marcas Y los precios más bajos Del mercado Atendidos con amabilidad Y mucho respeto Horario De 9.30 a 20 horas De lunes a sábado Y de 9.30 a 6 de la tarde Los domingos Visítanos en calle Valle Número 1 Zona Centro Con amabilidad Con el pan La hernia San Antonio Le ofrece rico pan Para su desayuno y merienda Contamos Con gran variedad de galletas Y ricos bocadillos Para sus millones sirviestas Fruta de horno Guernitos Empanadas Hojaldra Borillitos Pasteles Para toda ocasión Visítenos en AUSA Número 51 En Teresconvedo Y Berriozaba El informe 7453102 Atendido Por el buen amigo Julián Por dar el saludo Para todos ellos Y su familia Así como A su distinguida clientela Y familiares Gracias por eso Bienvenidos amigos Les informo Que ya tengo a la venta El libro Echo de Lejana Voces Volumen 3 Crónica Romitense De tiempos idos El tercer libro Del señor Cosué Bella Estrada Donde trae La portada Al presidente López Mateos Que vino aquí A Romita Anécdotas Historias Y muchas cosas más En este libro Adquiéralo Con un servidor Ahí en el puesto De revista Publicaciones Díaz Estamos Ahí en el Portal Arteaga Acá Que esquina Colobrecón Hay uno que dice La Morenita El tema bonito Se llama Ausencia Los Lobos del Norte Ausencia 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 de tus besos Ausencia Ausencia de tu amor Te quiero Te quiero Te quiero con locura Te adoro Con todo el corazón Si pudiera tener Volvería a quererte Son las dos Consigo conmigo Mi corazón ya no la hace En el dolor Yo me recibo A perderte Preferible olvidar Perder siempre la fe De volver a quererte Mejor yo merecí A perderte A perderte Preferible olvidar Perder siempre la fe De volver a quererte Con alegría Con alegría No le cambies de tu radio La Morenita 88.7 FM Amigos Les informamos Que nuestro espacio De música De complacencias Es de 9 a 10 De la mañana Llámanos al 432-115-4377 432-115-4377 432-115-4377 Visite Optica Optica de Frank Mejorando tu visión Desde 1993 Hemos estado surtido En armazones De diferentes Precios y marcas De calidad Visítanos En Allende Número 1 Muy cerquita Óptica de Copa Óptica de Frank Óptica de Frank Sombreros Estrella Le ofrece Todo para la talabartería Monturas Cintos Frenos Riendas Curiosidades Estrella Llaveros Y muchas cosas más Tenemos Espenso surtido El sombrero De Bangora Lona Papel Mixto Y palma En colores Y tallas Diferentes Somos fabricantes Nuestro horario De lunes a viernes De 10 a 4 de la tarde Y de 5 a 7 de la tarde Los jueves Descansamos Será atendido En nuestro horario Corrido El sábado De 9 a 7 de la tarde Y domingo De 9 a 3 de la tarde Los esperamos En nuestro domicilio Allende 27 zonas Centro Entre calle Negrete Entre Viño Romita Guanajuato México El sombrero El sombrero El sombrero El sombrero Comprometidos Vamos contigo Gracias a la gestión Atenada del gobierno Municipal Ante el Estado Se logró la rehabilitación De la calle Mariano Matamoros En la comunidad Del Escoblo Para este proyecto Se tiene destinado Una inversión De 3 millones 279 mil pesos Esta obra Comprende la rehabilitación De 860 metros lineales Así como la construcción De banquetas Y guarniciones Con esta acción Se benefician De manera directa 180 personas Elevando la calidad De vida De los habitantes De la comunidad Al momento La obra Lleva un 60% De avance Considerando terminar En el mes de agosto Con una inversión De 960 mil pesos Se rehabilita El sistema De drenaje Sanitario De la calle Jiménez En la cabecera Municipal Esta acción Tiene contemplada La rehabilitación De 46 descargas O misilarias En la calle Jiménez En el tramo Comunfort Emiliano Carranza En donde se colocarán 278 metros lineales De tubería PVC Esta obra Se tiene visualizada Terminar En el presente mes Subándose Las rehabilitaciones De drenaje Y descargas sanitarias Ya concluidas Mismas que ya presentaban Daños estructurales Y habían concluido Su vida útil Amigos Les informamos Que nuestro espacio De música De complacencias Es de 9 a 10 De la mañana Llámanos al 432 115 43 7 7 432 115 43 73 77 Gracias por estar Escuchando La morenita Tu radio Estás en sintonía De radio La morenita Transmitiendo Para toda Nuestra gente Ronitense Y silagüense Con todo el poder Musical De todos los tiempos Escúchanos Por el 88 7 FM Número en cabina 432 107 11 45 Gracias por escucharnos En esta ocasión Tenemos La presencia Musical De El grupo Los Jimetes Grupo de los 70 Adiós Adiós amor Solo el viento Que viene Que va Sabrá Que ahora Me iré Me iré Por favor No llores Mi amor Que mi corazón Sufrirá Sufrirá Adiós 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 Amor No sé Si volveré Siempre que me Recuerde Junto a ti Junto a ti Yo estaré Adiós 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 Amor Tan suerte Adiós Que aunque yo esté Muy lejos Junto a ti Viviré Veo el cielo Y la luna Brillar Con su luz Mi camino Guiará Por las noches En mi soledad No podré Mi dolor Me intima Adiós Adiós Amor No sé Si volveré Siempre que me Recuerdes Junto a ti Yo estaré Adiós Adiós Amor Tan solo Te diré Que aunque yo esté Que aunque yo esté Muy lejos En tu mente Viviré Adiós 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 Amor Amor No sé No sé No sé Si volveré Siempre que me Recuerdes Junto a ti Junto a ti Yo estaré Adiós Adiós Amor Tan solo De pie Que aunque yo esté Lejos Lejos De tu mente Viviré Llejos Dime 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 Gracias por ver el video.